Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el resumen de la Devlog 167 del videojuego Roost. Vamos a empezar por las novedades. La lanzadera de cohetes ya está terminada y es jugable. Se ha añadido un nuevo tipo de barril al faro y a la lanzadera que cumple la función de una fogata. Si te acercas a ella, le pones madera y la enciendes te dará un confort del 100% además de poder cocinar comida. Se ha añadido un nuevo tipo de caja en Rattowns que contendrá suministros y chatarra de más valor. Y por último la madera de la playa ya se puede recolectar. Vamos con los cambios. Cuando un barril se rompa los trozos no se esparcerán tanto. Se ha pulido el sonido del barril y cuando recojamos objetos del suelo harán un pequeño ruido característico de ellos. El mapa indica qué artículos comercia cada máquina expendedora y las cantidades restantes. Se ha cambiado el modelo de hierba. El nuevo se adapta al entorno en densidad, altura y color. Ahora se pueden construir bases más grandes en las cuevas. Los monumentos y el entorno que lo rodea se entremezcla mejor. Los escombros y montones de chatarra solo aparecen junto a postes eléctricos o caminos. Ya no aparecerán por el campo. Se han realizado pequeños cambios en la iluminación. Los bloques de minerales solamente aparecerán cerca de rocas. El aeropuerto o campo de aviación ahora tiene un túnel. Los bloques de piedra aparecerán más en el clima templado. Y por último pulsando Tab en la consola se completará el comando que estabas escribiendo. Ahora vamos con las mejoras y con los arreglos. Los bloques de minerales de las cuevas continuaban dando un poco de cada material. Se ha solucionado y ahora darán el material del que estén hechos. Tras un reinicio del servidor, algunos bloques no daban el bonus del último golpe. Ahora lo darán. Las venas de metal, de la nieve y del desierto, darán correctamente dos metales de alta calidad en lugar de uno. Se ha solucionado un bug que congelaba al helicóptero en una posición tras desconectarse al jugador al que había matado, siendo este el único objetivo. Se ha solucionado un bug que marcaba en las máquinas expendedoras como stock cuando la cantidad de materiales no alcanzaba para realizar el intercambio. Se ha solucionado un error visual que, a larga distancia, mostraba la rotación de los jugadores de manera muy tosca. Y en la consola ya se pueden introducir comandos escritos anteriormente de forma correcta. ¿Vamos con el progreso? Happy Seasland se sigue mejorando y el cambio de esta semana ha sido bastante grande. Se está haciendo un reward de la mochila, que la que tenemos actualmente es del Legacy. El desarrollo de los NPCs pasa a manos de un nuevo programador que conoce más de Inteligencia Artificial llamado Falltrefall, que trabaja en Before. Se sigue mejorando la textura de las skins, en este caso la corporal, y la música. Hasta aquí la D-Block de hoy, la D-Block 167. Hemos tenido cambios en barriles, ya no vamos a poder ir por todo el campo buscando objetos, tendremos que ir a lugares en concreto como los caminos o como las rap towns. Han lanzado el monumento más grande hasta ahora, que es la lanzadera de cohetes, es bastante grande, muy grande, y tiene una caja elite por llamarla así, que tiene objetos bastante buenos. Nos veremos el jueves o el viernes que viene cuando saquen la próxima D-Block. Chao.